Me armé una cartera de obligaciones negociables para obtener una renta en dólares casi todos los meses del año, desde acá hasta el 2026 aproximadamente, y dije, ya fue, se la comparto a los lobitos. Estas son las empresas que elegí para armar esta cartera de obligaciones negociables. Mastelone, la Serenísima, Telecom, Generación Mediterránea y Aeropuertos Argentina. Acá tenemos sus respectivos tíker, ARC1D, MRCAD, TLC1D y MTCGD. Recordemos que todas estas obligaciones negociables que vas a estar viendo en pantalla, se pueden operar dentro del broker tanto en pesos como en dólares. En este caso, con la D al final las estaríamos operando en dólares. En cambio, si acá tuviéramos una O, la operaríamos en pesos dentro del broker. Para todas aplica lo mismo. Bien, antes de comenzar con el detalle, comentarte que esta cartera de ONS está realizada en base a mi propio perfil y por lo tanto no tomes a esto como una recomendación de inversión, puede ser que esta cartera no sea la apropiada para vos. Así que simplemente tomalo como una guía para entender también cómo armo el flujo de fondos, todo lo que utilizo en el Excel que te puede servir y te puede ser de ayuda. Así que dicho esto, comencemos. Y por cierto, debajo en la descripción de este video y en el comentario fijado, te voy a estar dejando esta planilla por si a vos te interesan estas obligaciones negociables y bueno, querés hacer tus propios cálculos. En la columna donde dice precio, vamos a estar viendo el precio que tiene hoy al cierre del mercado, prácticamente 28 de marzo del 2023. Obviamente estos precios no se actualizan solos, están en amarillos y yo los puedo ir completando y cambiando. Luego todo lo demás también, pero lo más importante es el precio porque en base al precio se me va a calcular todo el flujo de fondos de abajo. Entonces lo más importante es poner el precio de compra. En la siguiente columna nos encontramos con la TIR, vas a ver que todas están en torno a un 9, un 10%, salvo generación mediterránea, que es una de las obligaciones negociables más atractivas hoy del mercado porque tiene una TIR bastante baja, de un 20%. Así que en parte una de las cuestiones por las cuales elegí estas obligaciones negociables es porque todavía tienen una TIR dentro de todo elevada en comparación con otras que hay en el mercado. Luego en la siguiente columna nos encontramos con la paridad. No hay mucho más para explicar de lo que ya expliqué en videos anteriores. Tenemos que si es por encima del 100% significa que el precio que está teniendo hoy la obligación negociable está más caro de lo que nos van a devolver al vencimiento, de su valor nominal. Y si está por debajo del 100% significa que está valiendo menos de lo que nos van a devolver al vencimiento. Como por ejemplo esta que está a un 96%. La única que tenemos sobre la par es Mastelone, pero aún así estando sobre la par tiene una TIR muy atractiva del 9.3% porque el cupón que paga de renta anual es del 10.95% que lo paga de manera trimestral. Volvamos. Luego tenemos la Duration. No es algo que voy a explicar en este video. Si vos querés profundizar sobre Duration ya está explicado en videos anteriores. Te lo voy a estar dejando ahí donde está apuntando esa flechita. Luego tenemos la Calificación de Riesgo. ¿Qué es esto de Calificación de Riesgo? Bueno, hay empresas en la Argentina que se encargan de calificar a las empresas que emiten títulos, que emiten bonos, que emiten acciones. Tenemos dos calificadoras muy importantes acá en la Argentina. Una es Fix y la otra es Moody's. Ahora igualmente vamos a estar viendo sus páginas para entender qué información podemos sacar desde ahí. Y bueno, la Calificación de Riesgo de estas obligaciones negociables que elegí, todas tienen de una A para arriba. Tengamos en cuenta que AAA es lo mejor y luego vienen B, W, BBB, que son de peor calificación. Por lo tanto, estas se consideran de un bajo riesgo. Obviamente una AAA se va a considerar de mucho menor riesgo que una A simple. Eso es para tener en cuenta. Y si tenemos una A más y una A menos, bueno, la A más es considerada de menor riesgo que la A menos. Siguiente columna nos encontramos con la legislación de las obligaciones negociables. Es decir, ante inconvenientes de pagos, ¿quiénes son los jueces que resuelven este problema? En el caso de las tres primeras se resuelve en tribunales de Nueva York y en el caso de la de Aeropuertos Argentinas es ley argentina, es ley local. O sea que se resuelve en tribunales locales. Bien, en la próxima columna tenemos en qué tipo de moneda paga. Paga en dólar cable. Todas pagan en dólares, ¿no? Al finalizar nos devuelven dólares y los intereses también. Pero las tres primeras pagan en dólar cable. Y la única que paga en dólar MEP es la de Aeropuertos Argentinas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nosotros cuando se nos acrediten los dólares cable en nuestra cuenta comitente vamos a tener que pedirle al broker en caso de que no tenga una función habilitada para esto de que nos convierta esos cables a MEP. ¿Por qué? Porque los cables en realidad están en una cuenta de afuera. Entonces si nosotros los queremos tener acá para poder volverlos a invertir bueno, tenemos que pedir que nos los conviertan a MEP. Listo. Seguimos avanzando. Este porcentaje de interés es lo que determinó que va a pagar la empresa en su prospecto de emisión. Es decir, cuando emitió el bono. Acá tenemos la forma de pago. En el caso de Mastelón es trimestral. En el caso de Telecom es semestral. En el caso de Generación Mediterránea también es semestral. Y en el caso de Aeropuertos Argentinas es trimestral. Continuemos con la amortización. En el caso de las dos primeras es bullet. Es decir, que el capital invertido lo devuelven al final. Y en el caso de las dos últimas es semestral. Generación Mediterránea ya a partir del 2023, como estás viendo acá, empieza a amortizar capital. En cambio, Aeropuertos Argentina es semestral, pero empieza a amortizar mucho después. Empieza a amortizar recién en el 2026. Bien, volvamos hacia arriba. Me deslizo hacia el costado para ver los valores nominales mínimos para invertir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos bonos como mínimo tengo que poder comprar para ingresar en este tipo de inversión? En la obligación negocial de Mastelone es súper accesible. Con un nominal ya podés invertir. En el caso de Telecom se requieren mil nominales, lo que equivale aproximadamente a una inversión de mil dólares. Debajo, la de Generación Mediterránea tiene un nominal también como mínimo. Y por último, la de Aeropuertos Argentina también tiene una lámina mínima de mil nominales. Es decir, más o menos una inversión de mil dólares. Un poquito menos porque están por debajo de la paridad, pero más o menos tenemos que contemplar eso. Por último, vamos a estar viendo cuándo vencen estas obligaciones negociables. La Serenísima vence el 30 de junio del 2026. La de Telecom vence el 20 de julio del 2026. La de Generación Mediterránea vence el primero del 12 del 2027. Se estira un poco más de un año. Y por último, la de Aeropuertos Argentina es la de mayor vencimiento en este caso, que es la del 2031. Perfecto, ya tenemos el detalle de cada obligación negociable. Y ahora vamos a ver un poquito el flujo de fondos, es decir, el cash flow, de cómo me voy a ir haciendo de los intereses, de la amortización y demás. Así que, en principio, una de las cuestiones por la cual elegí y armé esta cartera con estas obligaciones negociables es por su elevada TIR. Luego, la otra cuestión es que con estas obligaciones negociables casi me armo un flujo de fondo todos los meses. Es decir, todos los meses voy a ir recibiendo dólares. Ahora vamos a ir viendo el cash flow. Estos precios que están acá están vinculados con los de arriba. Entonces, acá no hay que modificar nada. Si uno quiere actualizar los precios, por ejemplo, no sé, estamos al primero de abril y quiero actualizar los precios, lo que tengo que hacer es venir y modificar acá, ¿no? 105 y se me va a modificar abajo, ¿sí? Ahí estás viendo que se me modificó. Perfecto. Ahora lo vamos a dejar como estaba. Entonces, lo que hay que modificar en esta planilla, en el caso de que vos quieras utilizarla, es solamente las casillas amarillas. Y estas que tenemos acá por debajo, que ahora vamos a ver para qué son. Acá, como te digo, vamos a estar viendo el precio que tiene cada obligación negociable en el mercado y es lo que estaríamos gastando para comprarla. No contemplo comisiones en esta cartera, ¿no? Cada uno luego tiene que contemplar las comisiones de su broker. Al costado voy a estar viendo el total que gasto si compro mil nominales. Es decir, acá estoy marcando las unidades. Si yo compro mil nominales, voy a estar gastando, por ejemplo, en Mastelone, 1055 dólares. En cambio, yo si acá modifico la cantidad de nominales que quiero comprar de Mastelone y pongo 100, o vamos a poner de ejemplo 500, se me modifica automáticamente arriba el saldo, porque están calculados en base a los nominales que uno va determinando acá. Entonces, acá arriba ahora lo que voy a estar gastando, en vez de mil dólares, van a ser 528 porque estoy comprando 500 nominales. En el caso de Mastelone y de generación mediterránea, MRCAO, puedo poner menos de mil nominales, ¿no? Puedo poner un nominal si quiero. Ahora, las otras, el monto mínimo para ingresar, son sí o sí mil nominales. Entonces, suponiendo que yo voy a hacer una inversión de mil nominales en cada obligación negociable. Acá cargo la cantidad de nominales que voy a comprar. Voy a poner mil acá, mil acá, y automáticamente arriba, en base a estos precios que están relacionados con lo de acá, me va a decir el capital que voy a destinar a la inversión. En este caso, comprando 4.000 nominales entre las cuatro obligaciones negociables, estaría haciendo una inversión de 3.774 dólares. Y acá tenemos el flujo de fondos de cada año, desde el 2023 hasta el 2031. Comenzamos. Primero de junio del 2023, la primera que paga intereses es Aeropuertos Argentina, un cupón de 20 dólares con 70 para esta inversión de mil nominales. Luego, al mes siguiente, el 1 del 6 del 2023, generación mediterránea, 45 dólares de intereses para nuevamente una inversión de mil nominales. Si yo invirtiera 100, por ejemplo, el retorno va a ser de 4.55, pero como estoy comprando mil nominales, voy a obtener 45 dólares con 50. Y a esto le sumamos amortizaciones, es decir, que ya nos empiezan a devolver algo del capital invertido. En este caso, van a ser 35 dólares cada mil nominales. La siguiente columna es simple, sí, es la suma del interés más la amortización. Nos va a dar como resultado 80 dólares. Y así sucesivamente con cada obligación negociable. Luego de casi un mes, el 30, el 6, voy a estar cobrando un cupón de Mastelone, de 27,40 en base a mil nominales. Luego, a mitad de julio, voy a estar cobrando otro cupón de renta de Telecom. Luego, en agosto, de Aeropuertos Argentina. Acá el mes que no voy a estar recibiendo cupón va a ser septiembre, pero luego ya los primeros días de octubre voy a estar recibiendo de Mastelone, 28 dólares. Luego tenemos en noviembre, Aeropuertos Argentina con 21 dólares. Luego, generación mediterránea nuevamente con 43 dólares. Y 70 de amortización. En este caso, amortiza el doble de lo que amortizó la primera vez. Y la última que vamos a recibir con esta cartera de obligaciones negociables es el 30 de diciembre, una de Mastelone. También un cupón de renta. La única que amortiza este año es la de generación mediterránea. Y el total que hubiésemos recibido al finalizar el 2023, sumando todos los cupones que vamos obteniendo a lo largo del año, sería un retorno de 380 dólares sobre esta inversión, ¿no? Sobre nuestra inversión inicial de 3.774 dólares. Un retorno de aproximadamente el 10%, un poquitito más del 10%. Este cálculo está hecho en base a la ganancia final. Pero nosotros ya desde el mes 1 empezamos a cobrar intereses y que con esos intereses podemos destinarlo a otra cosa o reinvertirlos. Y ahí la cuestión cambia, ¿sí? Así sucesivamente durante cada año. En el 2024 vamos a ver también todos los intereses que vamos cobrando y la amortización. Entonces, al finalizar el 2024 el retorno serían de 550 dólares de intereses más amortización. Luego, al finalizar el 2025 serían 531 dólares de nuestra inversión. Luego, en el 2026 recibimos un capital más importante porque hay algunas obligaciones negociables que ya terminan, ya finalizan en el 2026 como es Mastelone y como es Telecom. Entonces, esas amortizan todo el capital. Eran bullet. Entonces, cobramos 1.000 dólares de cada una. Recordá que invertimos 1.000 nominales. Entonces, recibimos 1.000 dólares de cada una. Y este es el capital que vamos a obtener al finalizar el 2026. Llegando acá, prácticamente ya recuperaríamos toda nuestra inversión inicial y todo lo demás sería ganancia. Por supuesto que nosotros tenemos la posibilidad a su vez de estos activos venderlos en el mercado en cualquier momento. Entonces, podemos aprovechar hasta el periodo que nosotros querramos cobrar intereses y cuando queremos desarmar la cartera lo único que hacemos es vamos a nuestro broker y vendemos estas obligaciones negociables sin la obligación de tenerlas que mantener hasta el vencimiento. Habrá que evaluar, por supuesto, si en el momento que nosotros queremos venderlas es conveniente hacerlo o no. Porque no nos olvidemos que las obligaciones negociables tienen una cotización en el mercado y bueno, ese precio puede ir subiendo o bajando. Así que si está justo en un momento de baja capaz sea conveniente esperar. Pero bueno, eso lo hará cada uno. Pero si nosotros mantenemos estas obligaciones negociables hasta el vencimiento el retorno sería el siguiente, ¿no? De nuestra inversión inicial de 3.700 dólares serían 5.348 dólares. Perfecto, vos decís ¿pero tengo que esperar hasta el 2031 para obtener este retorno? Si uno lo ve así parece mucho pero en realidad lo que uno no se está dando cuenta es que uno ya dispone del capital mucho antes para poder ir invirtiéndolo en otras cosas. Y ahora, lobito, como te comenté al comienzo del video vamos a ver las calificadoras de riesgo. Estas páginas nos vienen muy bien para buscar información sobre las distintas obligaciones negociables que tenemos en el mercado argentino. Muchas veces los lobitos me dicen la verdad que estaba interesado en invertir en esta ON pero no sé la situación de la empresa no encuentro los balances voy a Investing no me aparecen voy a Yahoo Finance no los encuentro bueno, en estas calificadoras de riesgo vamos a encontrar prácticamente todas las obligaciones negociables. Así que te voy a mostrar cómo hacer una búsqueda simple y rápida. Nos venimos a la parte de calificaciones esta es la de Fix, ¿no? Arriba tenemos el link Fixer.com igualmente te voy a estar dejando en la descripción los links de ambas calificadoras. Nos venimos acá a la parte de calificaciones y lo que vamos a hacer es filtrar en base a los distintos puntos que nos están planteando elegimos el país ponemos Argentina podemos poner el área por ejemplo empresas o si estamos buscando otro tipo de sociedad podemos poner por ejemplo sociedades de garantía recíproca que son empresas que garantizan las obligaciones negociables de otras más adelante voy a traer un video específico sobre CGR en este caso ponemos empresas luego podemos filtrar por sector de la empresa podemos poner energía alimentos bebidas bueno tenemos una gran variedad de sectores pero podemos dejarlo en blanco y simplemente acá escribir el nombre de la entidad voy a buscar por ejemplo a Telecom y acá tenemos a Telecom Argentina vemos la calificación acá que nos dice doble A más para la entidad debajo vemos la calificación para una de las obligaciones negociables que es clase 14 también una doble A más y nos podemos venir acá donde dice entidad acá nos informa las emisiones vigentes podemos buscar detalles en específico sobre una obligación negociable o podemos directamente ir a ver los informes de la empresa acá tenemos los informes de calificación el más vigente es el 8 de febrero del 2023 venimos acá ver informe y acá nos vamos a encontrar con un análisis integral de FIX vamos a ver los balances de Telecom y también podemos encontrarnos con la mirada objetiva de FIX y las proyecciones que tienen en base a lo que puede pasar en el mercado tenemos un montón de información que por supuesto no me voy a detallar en este video porque la verdad que me quedaría larguísimo pero si a vos te gustaría que analice y que veamos diferentes ratios que aprendamos a entender un poco estos gráficos y demás bueno me lo dejás en los comentarios y voy a traerlo en detalle en algún otro video ahora vamos a la otra calificadora de riesgo acá arriba yo ya la tengo seleccionada es Moody's dentro de Moody's nos venimos a países y seleccionamos Argentina nos vamos hacia calificaciones y seleccionamos empresas perfecto debajo nos van a estar apareciendo en orden alfabético las diferentes empresas de Argentina por ejemplo una de las obligaciones negociales que tenemos nosotros es de Aeropuerto Argentina así que nos venimos acá vemos la calificación que es una doble A la perspectiva es estable y acá tenemos los informes el informe vigente y el informe anterior si queremos comparar abrimos acá el informe y bueno nos vamos a encontrar con un montón de ratios e indicadores acá y está bastante bien resumido lo que es el informe son tres páginas tenemos el Evita sobre las ventas tenemos el Evita sobre la deuda la deuda neta sobre el Evita así tenemos un montón de indicadores debajo tenemos un resumen también en la segunda página de la mirada de Moody's hacia la empresa nos va a marcar las debilidades que consideran de la empresa y las fortalezas y por debajo nos encontramos con el informe financiero de Aeropuertos Argentina tenemos el estado de resultados el flujo de caja el estado de situación patrimonial bueno acá podemos ver la deuda de corto plazo deuda de largo plazo deuda total ajustada o el total del pasivo también si queremos ver y podemos ver el patrimonio neto comparar el total de pasivo contra el total de activos que en este caso es positivo bastante positivo así que bueno lobito en fin estas son las dos calificadoras de riesgo donde podemos recopilar información de diferentes empresas en las que nosotros estemos interesados en invertir y lo que tiene de bueno es que además si nosotros somos una persona que recién está ingresando en el mercado y no entendemos mucho de ratios, indicadores o balances financieros entonces tener el apoyo de una calificadora que nos da una mirada objetiva y nos plantea los diferentes puntos a tener en cuenta me parece algo que suma mucho espero que te haya gustado el video y ahora me estaré retirando nos vamos a ver en una próxima edición por supuesto esto no termina acá y si todavía no viste alguno de los videitos que te voy a estar dejando a los costados te invito a que los mires para que sigas aprendiendo con el hombre de la bolsa chau chau nos vemos en la próxima edición chau